En este vídeo veremos los 10 mejores lugares para visitar en Maryland. Un apodo popular para Maryland es America in Miniature. Esa es una descripción acertada del estado del Atlántico Medio que ofrece un poco de todo. Dentro de sus fronteras encontrará destinos costeros, ciudades frente al mar, impresionantes montañas, parques nacionales históricos y pueblos marítimos. En la descripción voy a dejar el listado completo de todos los sitios de los que hablaremos. Con un like me ayudarás a generar más vídeos sobre los mejores lugares del planeta. En primer lugar visitaremos Baltimore. Esta ciudad de es un lugar emocionante para visitar en Maryland. El National Aquarium in the Inner Harbor es la mayor atracción de la ciudad, y está repleto de más de 17.000 especies que van desde caballitos de mar hasta tiburones. Usted puede ver ecosistemas marinos enteros dentro de un solo tanque de vidrio enorme, y puede ver películas en 4D que muestran las profundidades del océano. También en el puerto interior se encuentra un mirador que permite admirar la ciudad desde un mirador del piso 27. Chesapeake y el Canal de Ohio. Fue construido a mediados del siglo XIX desde Washington DC hasta Canberra. Hay senderos que ofrecen muchas oportunidades para hacer senderismo, montar en bicicleta o simplemente admirar la vista. Dado que la zona está llena de historia, también hay muchas atracciones que rodean varios puntos clave del canal. Durante el verano, hay excursiones en barco disponibles tanto en el Great Falls Tavern Visitor Center como en el Williamsport Visitor Center. Ocean City. Es una ciudad situada en la orilla del agua. Estar en el océano Atlántico significa que la playa de arena de 10 millas, y todas las actividades recreativas que la acompañan, son una gran razón para visitarla. El histórico malecón es una atracción obligatoria, y se encuentra en el extremo sur de la playa de Ocean City. A lo largo del malecón, puedes detenerse a jugar, ver artistas en vivo, ir de compras, cenar en los deliciosos platos favoritos de la playa, e incluso visitar museos. Isla Asateague. Esta isla deshabitada está dividida por la mitad, siendo un parque estatal y la otra mitad una costa nacional de los Estados Unidos. La hermosa isla es mejor conocida por sus ponis salvajes, que hacen una vista impresionante mientras corren a lo largo de las lunas arenosas de la costa. Un paseo por el sendero de la vida de las dunas es una experiencia maravillosa, que te permite admirar el paisaje, escuchar las olas del océano y ver hermosas aves. Lago Deep Creek. Conocido como Deep Creek Lake. El área que rodea el lago lleva el mismo nombre, y es un centro de recreación al aire libre tanto para los locales como para los visitantes. Durante el invierno, las montañas alrededor del lago Deep Creek son muy populares para esquiar. Durante el verano, puedes jugar al golf en más de media docena de campos regionales. Pero una de las formas más divertidas de pasar el día es en tierra. En la granja Amish Miller puede salir por la tarde en un paseo en carruaje tirado por caballos. Parque Estatal Swallow Falls. Fuera de Oakland está el Parque Estatal de Swallow Hills. El río Joe Giovanni fluye a través de los límites del parque, creando muchos rápidos impresionantes y hermosos desfiladeros. Un punto culminante de cualquier visita al Parque Estatal de Swallow Falls son las Muddy Creek Falls, una cascada de 15 metros de altura que hace un chapoteo serio. Una fácil caminata de una milla te llevará a las cataratas, y pasarás a través de hermosos árboles de cicuta a lo largo del camino. Anápolis. Como capital de Maryland, Anápolis es una gran ciudad con muchas atracciones que valen la pena. En el centro de la ciudad, gran parte de la arquitectura es histórica. El Anápolis City Dock es un lugar popular para pasar un rato. Puedes ver a los guardiamarinas de la Academia Naval realizando ejercicios en uniforme, el muelle es el hogar de mucha música en vivo, y por supuesto, enormes barcos entrando y saliendo diariamente, y también hay excursiones disponibles. Antitán National Battlefield. Campo de Batalla Nacional de Antietam es un hito importante que vale la pena explorar. La mejor manera de visitar el gran campo de batalla es empezar por el centro de visitantes. Desde allí, hay una ruta de casi 9 millas con audio guía. Para el entusiasta de la guerra civil, esto es inmejorable. También puedes visitar el museo del Hospital de Campaña de Creek House, puedes apreciar el paisaje, y la belleza natural de la zona caminando a lo largo de los senderos. Chesa Pitbine. Uno de los mayores estuarios del planeta, es la enorme bahía de Chesapeake, que una vez fue conocida como Great Shellfish Bay. Innumerables destinos a lo largo de Maryland están situados justo en las aguas de la bahía, lo que significa que hay un gran número de maneras de experimentar la ubicación. Puedes admirar las aguas mientras conduces sobre el puente de la bahía de Chesapeake, desde Sandy Point, o puedes sumergirte en la comunidad metodista que se encuentra en la isla Smith. Frederick. Si eres un fan de las antigüedades, no hay mejor lugar para visitarte que la pequeña ciudad de Frederick. Frederick conserva su atmósfera histórica, y hay varios grandes centros comerciales de antigüedades, comerciantes locales y artistas en la zona. También hay muchas casas históricas que se pueden visitar, como la casa de Barbara Frippchi. Market Street es el mejor lugar para empezar a comprar recuerdos antiguos, aunque el Francis Scorkey Mall es una gran alternativa. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de darle a like y activar la campanita. Recuerda que puedes encontrar más información en la web planificatuviaje.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.